Hola amigos, ¿cómo están? ¡Saludos! ¡Hola! Amigos, estamos contentos porque hoy es el cumpleaños de mi sobrino Vladimir Ramírez y les vamos a enseñar un poquito de lo que va a pasar el día de hoy aquí. Hoy estamos con la familia de Ricardo. Mira, traigo aquí una bebé hermosa. Ahorita van a ver a mi hermano, a mis hermanas. Hola Lía. Y hola. Ahí está Noa y Camila. Así es que vamos a comenzar con este video. Noa y Camila. ¡Capa, cero, man! 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 Miren, él es el cumpleañero. ¿Cuántos años cumples? ¡Fuertín! ¡Fuertín! ¡Felicidades, güey! ¡Gracias! ¡Hola, Loy! ¡Hola! ¡Hola, Mauricio! Y acá está Alondra. ¡Hola, Alondra! ¡Hola! Mi hermano, Kenín, y mi cuñada, Stephanie. ¡Hola! Y la mamá de Rocío, la abuelita del cumpleañero. Que vino desde la Ciudad de México, ¿eh? Vino para acá. ¡Sí, sí, sí! Miren, él es mi hermano Arturo, haciendo la carne echada. Y aquí está mi cuñada Rocío. ¿Otra? ¿No? Tiene entretenida. De maíz. ¿Te sirvo? ¿Te sirvo? Sí, por favor. ¿Frijoles o pocos de rosas? Ah, puros frijoles. ¡Vamos a dar tecarla! Miren, aquí está mi mamá, calentando las tortillas. Miren, acá está mi cuñada Rocío, ahora sí, mira, que no volteó hace rato. Tu cuñada, comadre Rocío. Parece como que aquí tienen un negocio completo, ¿eh? Tienen todo, todo, la plancha, el asador, ¿verdad? Sí, está bien padre. Se ve bonito. Salud, papá. Hola, hola, hola. Ten memoria, nomás tú le pones la salsa. Hay diferentes salsas y queso. Déjame dar tu tenedor. ¿Quieres que te la apunta una vez? ¿Tú me dices de cuál? Sí, ponme. Salsa. ¿Quieres de este con habanero? Esa se ve rica. Voy a poner aquí al ladito. Se ve como tipo ensalada, pero picosa. Con habanero. Y guacamole. Y queso, por favor. ¿Guacamole? Un poquito. Buenas tardes. Y queso minuto. Me regañaron, me dormía afuera. Estábamos con unas mujeres. ¿Cuándo? ¿Rolly? ¿Cuándo? Estamos platicando. Cosas de hombres. ¿En el día que llegaron como a las 3 de la mañana? Sí. Ah, sí, me acuerdo. Pero te la estoy guardando, ¿eh? No te preocupes, te la estoy guardando. No, es mentira. Nos tuvimos que quedar a... Mi hermano presó el timbal y nos tuvimos que quedar un rato más. Es lo que él contó, pero yo no le creo. La gente que no sepa que es timbal, va a pensar otra cosa más. Sí, güey. Ya te serviste como tres platos. Como y como y como, ¿eh? Es que está bien rica la carne. Tiene un sabor muy rico. Andan bien contentos y Rocio más que todos. Porque está su mamá aquí desde México, mira. Fue mi regalo de... De Día de las Madres. ¿Qué regalo es? ¿Te vean otro? ¿O hay otro? She wants to eat it. I want to eat it. No, I can't even eat you. I meant to go out. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué hacen? These are little puppies for the dog. ¡No, no! These are the little puppies that the dog makes. ¿Es la púpula? ¿Es la púpula? ¿Por counten cuánto poop eat them? 1, 2, 3, 4. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues ya acabamos de comer. Yo comí de más, en verdad quedé bien lleno. Estaba todo bien rico. Le estaba diciendo a mi hermano que me gusta mucho este techito del asador que hizo aquí atrás. Se ve bonito, ¿verdad? Sí, está muy padre. Se ve como si fuera una casa así como de una cabaña, en una montaña. Y ahora ya estamos esperando a que le corten el pastel a Vladimir. Y aquí platicando, toda la familia, ¿verdad? Conviviendo un ratito. Les voy a enseñar un poquito de aquí al lado. Están todos felices. ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Adiós! ¡Wooaaah! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡A la Bí, bomba! ¡Pla Rí, Rí! ¡Mueve! ¡Gracias! ¡Falsa! ¡Falsa! ¡Gracias! Ya partieron el pastel, Vladimir está bien contento y aquí están todos atrás, mira, aquí está mi sobrino Sebastián Ramírez. Si necesitas, si necesitas, si necesitas, mi sobrino Sebastián Ramírez. ¡Gracias! ¿Está rica? Está bien, rica Bueno amigos, ya nos vamos de la fiesta de Vladimir Nos gustó mucho, comimos mucho Y ya vámonos, ¿verdad? Sí, comimos con él, su día muy bonito Su cumpleaños, comimos, canticamos Grábame amor para mandar los saludos Tenemos saludos para Marisol Atienzo Para Brenda Marcelo Y a su linda familia, Castañón Marcelo Para David García Y para Eric del Castillo Saludos para todos ustedes Gracias por ver nuestros videos Y saludos también para toda la gente que ve nuestros videos Sí, saludos, muchas gracias Por ver nuestros videos, muchas gracias Por todos los nuevos subscribers Y aquí viene el cumpleaños Les pide, te diles bye 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 Bye